Hola, bienvenidos a todos. Este es el top 10 de funciones de regiones o pasajes en Logic Pro. Vamos a ver todas las mejores herramientas y procesamientos para transformar nuestro material musical y los elementos básicos de nuestro proyecto. Vamos a estar trabajando con una producción que hice hace un tiempo en la cual tengo separadas los tracks, así que vamos a escucharla. Antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse para tener todas las novedades de los videos del canal. Y vamos a comenzar con el puesto número 10, la ganancia o gain. Tengo acá una sección de los coros que quedaron un poco bajos en la grabación, así que voy a segmentar por región y en esta parte superior izquierda, en la parte que dice gain o ganancia, voy a subir y bajar para poder modificar precisamente el volumen al cual va a estar reproduciéndose esa región. Vamos a escucharlo. Esta es una función bastante útil para equilibrar los niveles de los diferentes momentos de las grabaciones. En el puesto número 10 tenemos el transpose o transposición, que lo que hace es básicamente cambiar para arriba o para abajo la nota que tenemos en nuestra región. Vamos a seguir trabajando con el coro y vamos a transformar una de las voces. Como vemos, están generando una armonía que si yo selecciono y aíslo también en una región independiente, puedo a través de este parámetro de transpose correr para arriba o para abajo según necesite la nota directamente que está cantando la cantante. Como vemos, ahí está mucho más aguda porque la subí una octava o doce semitonos, pero también podemos generar armonizaciones transponiendo a otros intervalos. Vamos a demostrarlo también con la guitarra rítmica. Y voy a agarrar algunos pedacitos de esta guitarra y voy a también subirlos una octava para no perder el acorde que estoy tocando. En el puesto número 8 tenemos los fundidos o fades de entrada y salida, que podemos hacer también desde las regiones. Vamos a trabajar un poco con todas estas regiones cortadas que tenemos en la guitarra y en el coro. Y en el caso de que queramos generar un espacio entre estas regiones, la edición va a quedar desprolija. Entonces, para una buena edición siempre necesitamos fundidos de entrada y de salida al silencio. Y esto lo vamos a poder hacer automáticamente en todas las regiones que seleccionemos con precisamente estos fade in y fade out, en los cuales también podemos seleccionar la longitud que van a tener. También ponemos los de salida. Y en el caso de que tengamos superposición de regiones, se va a generar el famoso fundido cruzado, el cual también vamos a poder controlar desde el panel de regiones y que vamos a poder procesar de forma conjunta. Muy útil realmente también. En el puesto número 7 tenemos el delay o latencia, que no funcionaría como el delay que conocemos como el efecto de audio. Si escuchamos esta guitarra... Vamos a ver que está bastante bien sincronizada, pero nosotros podemos querer generar efectos de mayor apresuramiento o retención de la interpretación por medio de un corrimiento rítmico que podemos generar en la edición. Pero en vez de correr físicamente la región a la izquierda o a la derecha, podemos directamente controlar el delay con valores negativos o positivos para hacer que toda la sensación quede más adelantada o más retrasada. En valores positivos la guitarra se va a sentir que llega más tarde y en valores negativos se va a sentir que llega anticipada. Ya en el puesto número 6 esto se empieza a poner bueno, es una función que uso todo el tiempo, que es el gate time. Y esto lo vamos a utilizar para controlar básicamente la longitud de las notas en una región MIDI específicamente para generar diferentes estilos expresivos de lo que se está interpretando de forma muy simple. Les dejo con el ejemplo que se entiende a la perfección. En el puesto número 5 tenemos una función que pocos conocen y que es muy interesante, que es un poco más compleja también, que es el remove silence o removedor de silencios. Esto lo que va a hacer es básicamente segmentar la región en diferentes pedazos poniendo un umbral, como vemos, de ganancia, al cual va a dejar pasar la señal o directamente la va a eliminar. Si movemos este umbral vamos a tener diferentes resultados. Esto puede servir para todo tipo de cosas, pero específicamente para las voces, para cortar rápidamente respiraciones o elementos que no nos gusten. En el puesto número 4 tenemos lo que se conoce, por ejemplo en Pro Tools como el Beat Detective, que es una funcionalidad que nos permite cuantizar segmentos de las regiones identificando automáticamente cada ataque de cada nota para poder sincronizar todo de forma prácticamente instantánea, aunque sea una región de audio. Para esto vamos a trabajar con nuestro bajo, que no está editado. Así que lo que vamos a hacer es activar el flex y una vez que lo tenemos activado este nos va a detectar automáticamente todos los transientes o ataques que tiene esta interpretación. Si vamos a la pestaña de archivo y apretamos este botón se van a activar los detectores de transientes que podemos también modificar en cuanto a su sensibilidad. Les recomiendo que lo pongan a la mayor sensibilidad posible y podemos ir corriendo también si vemos que la detección no es del todo correcta. Y una vez que tenemos todos los transientes identificados, vamos a volver a la pestaña de track y vamos a seleccionar cortar por transientes. Una vez que tenemos hecho eso, la región se va a chopear o rebanar totalmente automáticamente con cada uno de los ataques y en el punto exacto en donde el ataque está. Entonces, una vez que lo seleccionemos todas las regiones, vamos a ir al editor de eventos y vamos a ver que todas esas regiones seleccionadas en el workspace se seleccionan también en la lista. Y en la opción de cuantizar vamos a simplemente cuantizar el comienzo de cada una de estas regiones para que quede mágicamente, como ven, cuantizado. Una vez hecho esto, podemos estirar el comienzo de cada región para asegurarnos de no cortar ninguna de las cabezas de las notas y el Logic se encargará automáticamente de hacer todos los crossfades. Como pueden ver, algo muy útil que tampoco muchos saben que existía. Y llegamos al puesto número 3 y en este caso vamos a utilizar el Separate by Note Pitch o básicamente separar por pitch de la nota. Y esto va a servirle mucho a los amigos beatmakers y en general cualquier persona que trabaje con baterías ya les habrá pasado que necesitan separar cada uno de los eventos del piano roll en tracks individuales para después poder mezclarlos o procesarlos o simplemente tenernos mejor organizados. Entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo ir a una región MIDI yo voy a convertir este drummer y vamos a seleccionar todos los eventos MIDI que haya dentro de la región y yendo a MIDI vamos a ir a Separate by Note Pitch y automáticamente el Logic nos va a separar en tracks diferentes todas las notas que tengamos en cada uno de los cuerpos de la batería. En el puesto número 1 está uno de mis favoritos que es el Reverse o Reversa. Este es un gran truco sobre todo de diseño sonoro para los que les interese ese tipo de cosas y en este caso lo vamos a usar con nuestro piano. Vamos a seleccionar algunas regiones que tengamos y yendo al panel de región que usamos antes vamos a activar el pequeño checkbox de Reverse y como ven la reproducción de cada una de esas regiones se va a retrogradar o sea se va a reproducir de derecha a izquierda digamos y eso se va a ver también en el Workspace. Esto antes había que hacerlo de una forma un poco más engorrosa pero ahora con el panel de región lo tenemos al alcance de la mano y podemos hacerlo fácilmente. Y ahora sí en el puesto número 1 tenemos lo que se llama Selection Based o sea procesamiento basado en selección. Esta es una función muy oculta que tampoco la gente sabe mucho que existe y es básicamente la posibilidad de generar un procesamiento una cadena de procesamiento a partir de una sola región seleccionada. Si vamos a Processing y Selection Based Processing vamos a ver que tenemos de repente una cadena con los mismos presets también que tenemos disponibles en el browser en la cual podemos añadir todo tipo de inserts o plugins de la misma forma en la que lo hacemos con el inspector en la parte izquierda. ¿Y para qué querríamos hacerlo? Bueno, esto nos da la posibilidad de afectar solamente partes específicas del track sin necesidad de cargar un plugin en todo el track entero y después tener que automatizarlo por ejemplo. Vamos a usar este FatFX para hacerle algunas cosas locas. le agregamos un Pitch Corrector y una vez que lo tenemos le damos Apply y automáticamente la región queda exportada con el efecto ya consolidado. O sea que no tenemos que preocuparnos por el procesamiento de los plugins ni por cargarlo ni por automatizarlo ni nada por el estilo. Espero que les haya gustado este top 10 recuerden suscribirse y darle un me gusta para que este canal siga creciendo y podamos seguir haciendo estos videos y recuerden también que continuamos con las clases y coaching para creadores musicales de todos los niveles así que no duden en escribirme al mail de la descripción. Así que nos vemos la próxima para más videos y más música. Les mando un saludo. ¡Gracias!